El periodista Alex Caffey aseguró que enojó a los altos mandos de Televisa. Miren quién ya llegó al foro. Su papá Emanuel y el periodista aseguró que cuando volvió a la televisora de San Ángel lo hizo sin darse cuenta de que las puertas estaban cerradas para él. Dijo que Televisa puso en la ista negra al cantante que le comentó a Patty que ahí el piano sí suena bien, como si fuera una indirecta contra los instrumentos que tiene la competencia o al menos así lo habrían tomado. Gana lotería y su identidad es un misterio, usó máscara. Al recoger su premio en directas a Televisa o Malos Entendidos, Caffey le dijo que es su casa, que puede ir cuando quiera. Y en el programa destacó que no es sencillo encontrar a talentos como tú que quieran venir al foro. Foro, a veces a los cantautores nos gusta que nos pongan un piano que suene bonito, el set está muy bonito, sonaba bien, luego vas a otros foros que haz la verdad, no. Con información de TV Notas y Radio Fórmula.